En República Dominicana en los últimos 40 años se ha dado un cambio de mando de un partido a otro en cinco ocasiones. Este escenario es utilizado para trazar las líneas generales de lo que será la nueva administración. Según algunos, para 1978, luego de tres periodos consecutivos, el doctor Balaguer se negaba a acudir a la ceremonia de entrega el 16 de agosto de ese mismo año. A verdades cercanos colaboradores del caudillo, Colorado, no quería exponerse a una vergüenza pública, siendo convencido para que haga acto de presencia en la Asamblea Nacional, bajo el argumento de que nadie sabía en esencia qué diría el presidente entrante en su alocución. Por tanto, no se podía hacer conjeturas. El partido reformista utilizó de una manera inescrupulosa todos los recursos del Estado en su afán de continuar al frente de la cosa pública. En 1986, luego de dos cuatrenios, asumía su silla de alfileres montado en la frase vuelve y vuelve. Al momento de su participación para la entrega del gobierno, un desperfecto técnico hizo que los monitores frontales fueran desconectados por el tumulto de gente que estaba apostada frente a él para poder escuchar lo que decía. Un pica pica vociferó, no se oye. De ahí la frase emblemática de aquel momento. No se oye, no se oye. No se oye, no se oye. No se oye. Listo. ¿Qué quedamos? ¿Se oye o no se oye? 14 años después, el ingeniero Hipólito Mejía asumía la primera magistratura de la nación. En medio de vítores y algarabía de todo el mundazo, durante su exposición sucedió algo insólito. Le faltaron dos páginas a su discurso, donde él mismo lo puso en evidencia. Perdón, que brincábamos con una página aquí. Bueno, no la brincaron, fue que no la pusieron. Así, cada cambio democrático de un colectivo a otro trae consigo un mar de expectativas, especulaciones e incluso habladurías que ponen el sazón político a cada circunstancia. Momentos difíciles nos esperan. Acomodarse en la silla presidencial será como caminar sobre un campo minado o sentarse sobre un fogón encendido. Ahora con Mavera, donde nos arropa una pandemia en medio de las proclamas, arengas y odios manifiestos ante la derrota y el pase de factura por el triunfo. Malvivir propio al que estamos acostumbrados, cada cuatro u ocho años. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.